Hay luto en el sector empresarial y en el sector laboral de Saltillo y la región sureste de Coahuila. Falleció don Francisco Flores Pineda, exdirector de Recursos Humanos del Grupo Industrial Saltillo, expresidente de la Coparmex Saltillo, expresidente del Centro Empresarial y un hombre con una destacada trayectoria de cinco décadas como abogado laboralista. Francisco Flores Pineda destacó por 50 años de trayectoria como abogado laboralista por todo el país. Perdió la batalla contra una fuerte enfermedad este domingo en su casa, ubicada en Monterrey, Nuevo León. El abogado de profesión por la Universidad Autónoma de Nuevo León se desempeñó como experto en el área laboral, colaborador y ya en sus últimos años como asesor de empresas multinacionales y de varios exgobernadores del país. A lo largo de su vida fue reconocido por su pasión por el trabajo, con una profunda etiqueta y respeto por los derechos de los trabajadores como la clave para lograr sus objetivos a nivel profesional. Aún dentro de la operación del Grupo Industrial Saltillo, fue presidente del Centro Empresarial Coahuila Sureste de Coparmex. En muchas ocasiones aseguró que para él su mayor satisfacción era lograr que existiera una buena relación entre la administración de las empresas y los sindicatos. Para que una empresa fuera exitosa, era necesario convencer a todos quienes intervienen en el proceso. Le sobreviven a don Francisco Flores Pineda, su esposa, la señora Ema del Carmen Perales Elizondo, así como sus tres hijas, Ema, Rosaura y Carolina, además de cinco nietos. Este lunes 29 de las 18 horas será celebrada una misa en honor de don Francisco Flores Pineda. Luto en la iniciativa privada y en el sector laboral y de los trabajadores aquí en la capital de Coahuila por este lamentable fallecimiento.